Música 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 Para los triglicéridos, ahorita ando cansada, de los próximos estoy poniendo. Yo le voy a escribir porque me acaba de... Voy pidiendo, me voy para allá, me bajé en el... Y mire, me escribió otra señora antes de que usted se fuera para su casa, que le traía unas cosas. Vaya, gracias. Sí me escribió aquí en... Vaya, hace un tratito, hablamos, que mami, déjame ver qué me quiere decir también. Oiga. Yo amo. Está quitando el marido, me está besando. Es que yo amo. No, mamá. Dice que me ama también. Yo sí la amo, es que un poco de el amor de aquel. Es que él vuelve hace 20 años. Y hoy, el amor que acaba de... El pasado no me interesa a él, el presente del presente. No, pero la muerte está. No, pero la muerte está. Aníbal, te amo, Aníbal. Ya tuvieron muertes hace 20 años. Ahí, 20 años lo amé yo. Pero no, pues pide ahí la herida porque no se lo... Se muertes a los matelos de aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.